¡Hola chicos! Hoy voy a hacer huevos al plato en guarnición de calabacín. Y los ingredientes son un calabacín, un pimiento verde, una cebollica, tres huevos, unos cuantos ajos, yo he cogido como tres, unos taquitos de jamón serrano, pimienta, que son varias pimientas a la vez, pechuga de pollo, aceite y sal. Y los utensilios son esta zate grande cica, esta rasera con agujericos, este cuchillo y la tabla. Empiezo echando el aceite, así. Corto el pollo en trozos, así bien. Lo he hecho en la sartén, para que se vaya dorando. Así. Lo estribuemos así bien por la sartén. Vamos a limpiar esto un poco. Continuamos quitando las pepitas así de pimiento. Le metemos la cabecita esta así dentro. Se lo sacamos, lo pillamos. Esto así lo vaciamos. A ver. Y ahora se corta así. Y ya le vamos quitando estas partecitas blancas y las pocas pepitas que quedan, ¿vale chicos? Ya tengo limpios. Ya tengo limpio el pigmento y ahora lo voy picando así a taquitos pequeños. Ya lo tengo picado y ahora lo voy a echar en la sartén. Lo muevo así por toda la sartén, para que se estira así bien. Y ahora voy a continuar picando la cebolla. Ya lo estoy picando así. Ya lo estoy picando así. Ya lo tengo picado y ahora lo continúo echando así en la sartén. Ya bien, lo removemos así. Ahora voy a continuar pelando el calabacín. Ahora voy a continuar pelando el calabacín. Voy a continuar pelando el calabacín hacia rodajicas. Ya cuando tenemos rodajicas cortadas, las cortamos así a tres, cuatro. Cogemos así ya todas las que están cortadas, las alineamos así y le damos así. Y salen bien más ricas. Otras más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así. He picado el calabacín y ahora lo voy a continuar echando. Mira. Mira. Oúúú. Wow. Selega mucho, ¿no? Así. Selega mucho, ¿no? Y ya, 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 ya está. Me he hecho la pimienta y por todo bien que no tan caja. Ahora he hecho la sal, he hecho el jamón serrano, ya mezclamos así bien. Y ahora voy a continuar picando el ajo. Ya tengo picados los ajos. Y ahora ya los he hecho así. Le voy a echar un medio básico de agua para que los huevos se puedan hacer bien. He subido la temperatura del fuego para que se vaya sofriendo bien y cuando ya esté un poco bastante bien de chico le echaré los huevos para que se hagan bien. Esto ya está hirviendo y entonces ahora ya voy a echar los huevecos. A ver... ¡Olé! ¡Qué bonito, eh! Ha quedado, chicos, muy bueno. Y así se van a quedar hasta que se hagan bien, que ya casi están ahí, chicos. ¡Mirad qué rápido se hace, eh! ¡Qué rápido! Vale, chicos, pues el sofrito ya está hecho y los huevos también. Y ahora ya lo voy a emplatar. Pues ya lo tengo emplatado. Espero, chicos, que os haya gustado el vídeo, eh. ¡Dalele si queréis! ¡Suscribiros aquí abajo! ¡Hasta la próxima, Sailers! ¡Mua! 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 ¡Mua!